Buenas noches, gusto en saludarles, un placer que me acompañe el día de hoy. ¿Pasamos el video, hijo? ¿Sí? Bueno, gracias, buenas noches, gracias por acompañarme en la entrevista con... Tengo el placer de que se encuentre aquí en el estudio mi amigo y compañero... Pablo, Juan Pablo Areníbar. Areníbar. Areníbar, tenemos que empezar a acostumbrarlo, no tiene acento. Areníbar, alias el Guasapraca, entre los youtubers, le antecedió el video que grabaste en tu promocional como aspirante a la diputación local del primer distrito por el San Luis Río Colorado Sonora. Buenas noches, Guasa. Hola, buenas noches, gracias por invitarme y pues saludos a todos, a todo el público. Es que loco, ¿no? Que de repente... Se me hace raro, Guasa, se me hace raro. Se supone que estabas de este lado y vamos a... Sí, se supone. ¿A quién nos fregamos y a quién criticamos y a quién decimos? Sí, ¿qué pasó, Guasa? ¿Qué tema vio? Bueno, pues... Disculpe, Guasa Praca, le voy a decir así a veces, Juan Pablo, es aspirante, hasta ahorita aspirante a la diputación local por el Frente... ¿Se llama cómo? Frente Amplio por San Luis. Frente Amplio por San Luis, ¿no? ¿No es Fuerza y Corazón? Fuerza y Corazón es el que trae Xochitl. Ah, ok. En los estados atraviesa y ya aterriza como Frente Amplio por San Luis. Ah, estaba a tu cuenta que en San Luis es Frente Amplio, vas a decir Frente Amplio para... En Guasa Praca es aspirante a ese cargo. Ahora sí, ya te presenté oficialmente. Ah, bueno, pues... Ay, pues qué decir, ¿dónde empiezo? Pues yo estaba bien a gusto, yo estaba trabajando como periodista. Tu página, y acababa de dejar Megacabri tu página, ¿no? Ajá, y estoy ahora en mis páginas, estoy alista en Guasa Praca, y de pronto me hablan ahí con el Chobis, porque así empezó todo, ¿no? El Chobis me habló, para quien no lo sepa, pues Chobis es el que va también para aspirante a la presidencia municipal. Ah, hasta ahorita son aspirantes. Son aspirantes todavía, aspirante a la presidencia municipal, y él me habla y me cuenta del proyecto, pues me cuenta, pues me intenta dar un verbo, también me hablan de parte del ayuntamiento, oye, pues jálate para acá, me hablan el Chobis, jálate para acá, y uno me promete... A ver, ¿te jalan del ayuntamiento? Sí, también para jalar allá. ¿Para competir por allá? No, no para competir por allá. Ok. No, sino para que, oye, ¿sabes qué? Pues ya no estás trabajando en Meganoticias, pues caerle a trabajar con nosotros, ¿no? Ah, en comunicación, es una oferta, una oferta de trabajo. Sí, porque no vimos correcto que mientras estabas trabajando yo iba a ofrecerte jale acá, entonces dije, ah, perfecto. Y saben el alacrán que se iban a echar, pero bueno, ok. Igual, muy amables y todo, ¿no? Pero me prometieron victoria, y aquí traemos todo, y a regalos, el poder, y la feria, y la exposición, y todo. Y cuando fui a hablar con el Chobis... A ver, eso fue en el ayuntamiento. En el ayuntamiento. Es que, bueno, que ya vamos a dejar el ayuntamiento. Vamos con Chobis. Y cuando fuimos con Chobis, cuando fui con Chobis, el Chobis me invitó también a trabajar con él en su proyecto. Dijo, ¿sabes qué? Estoy aspirando, fíjate que esto y que lo otro. Y el Chobis no me dijo... Mercadotecnia. Ah, para trabajarle en las redes, pues en las redes apoyarlo. Claro. Entonces, no me dijo ni que tenía el poder, ni el dinero, ni la exposición. No me dijo, yo soy un ciudadano, y me contó su historia. Y vendo buenos tacos, ¿no? Y vendo buenos tacos, y pruébalos, y la regada. Y me dijo una frase que fue la que yo dije, ah, por eso mismo me dijo, alguien tiene que luchar. Es lo que yo digo en el video que acabamos de ver. Sí. Alguien tiene que luchar. Y da la casualidad, ¿cómo es el universo? No sé cómo se acomodaron las cosas. Que yo un año nuevo, este año, aunque sea una historia muy cursi, pero es muy cierta. Yo estaba, pues en ese momento reflexivo, ya a las 12 de la noche comiéndote las uvas, pidiendo deseos, ojalá ahí sí me ponga fuerte, ojalá ahí sí esto. Pero me enojé conmigo mismo porque dije, a ver, ya acabo de cumplir 30 años, no sé de qué. Universo dame, ¿qué voy a hacer yo? Entonces, ¿sabes qué? Algo que valga la pena, ¿no? Una batalla que valga la pena. Y me comí una uva. Y la siguiente, una batalla que valga la pena. Y me tomé 12 uvas de 12 batallas. Fue un discurso político, pero les prometo que no es así. Les prometo que me puse bien en curso. Entonces, cuando Chubis me dice, a una batalla. Ah, tú síguele. Este es el Facebook. En el Facebook pasa muy común. Lo que pasa es que no lo... Ahí está. Ahora sí, síguele tú como si nada. Pues cuando Chubis me dice, alguien tiene que luchar, pues como que calzó tal cual en mi proyecto de este año, que es, tengo que dar lucha. ¿En qué? Ya sabrá la vida en qué me pone o ya sabré yo en qué me pongo, ¿no? Y aparte es muy cierto porque esta lucha es una lucha que sí vale la pena tener, ¿no? Es una pena, al menos así yo lo veo, una lucha que sí vale la pena por todo lo que está sucediendo en la ciudad y por cómo uno puede aportar. Pero me uní para apoyarlo a él, nada más. Pasa el tiempo y le piden al Chubis, pues lo mismo. Oye, pues búscate un ciudadano también. Porque la tirada de los partidos, que quien me conoce en mis canales sabe que no soy partidista, incluso soy casi casi antipartidista. Aunque mi familia es panista, tampoco voy a negar eso. Tiene toda su historia. Claro, ¿y tiene su derecho? Ajá, claro que sí. Su hermana, su mamá fue regidora y tiene derecho a ser regidora. Cuando hicieron lo del centro, la remodelación ahí de los Gokar, hasta hice un video jugando con Gokar, el centro y todo. Pero bueno, eso es otra historia. El caso es que cuando están buscando a alguien para una diputación con el mismo perfil ciudadano, porque los políticos saben que no nos gustan los políticos, no importa qué tanto te quieran convencer, no nos gustan los políticos, y me agrego ahí con eso. Entonces le piden a un ciudadano, pero no le encuentran, pues quién quiere lanzarse de ciudadano, que no esté quemado, que no esté en político. Y ahí fue cuando me dicen, oye, ¿y tú? Y pues mi primera reacción fue decirles, no, obviamente. Y yo dije, no, pero ¿por qué no? Y yo les digo, porque yo no soy político. Y me dicen, pues por eso. Digo, pero a mí... ¿Pero te dicen los partidos, te dicen? Sí, dentro de los partidos, pero en mi vida prácticamente, ahí con el Chobis, ahí fue cuando me externaron eso, ¿no? Y yo dije, no, pero ¿por qué? Porque no soy político, por eso. No estamos buscando un político, es un ciudadano. Y yo digo, a ver, pero no nada más no soy político. No me gustan los partidos, no me gusta andar conviviendo con políticos, no me gusta... Por eso me dicen. Y yo digo, pero también llevo años haciendo videos contra políticos, y todo como para ahora ser uno. Y dicen, por eso, o sea, prácticamente... Debo la luz, ¿no? Sí, por eso. O sea, prácticamente fue que quieren todo lo contrario, hacer una antítesis de lo que están ofreciendo ahorita los políticos que están en el poder. Que están ofreciendo, pues, la cúpula, andar promoviendo un candidato, imponerlo incluso, como se vio todo esto. Entonces me dicen, pues es que es lo perfecto, porque aparte que eres joven, y pues el Chobis ya está grandecito. No, o sea, tiene su experiencia. Se sentó, como yo. Se tiene sabiduría el vato, ¿no? Ya tiene su experiencia, sus años de vida. Entonces hace falta un perfil joven, un ciudadano, algo todo lo contrario a lo que quieren imponer allá. Ya se había hablado para entonces también en las mañaneras de nuestro presidente municipal queriéndose medio lanzar, o no haciéndole miras también. Dijo que sí, ¿eh? Porque él va a acompañar a Iván. Para entonces todavía andaba como que sí, pero aguanten, que lo que el partido quiera, hasta que él ya se estapó. Ya dijo, sí, yo con Iván y yo alcanzo la mayoría. Pues entonces, pues imagínate, sería una chulada si él se lanza por su ambición política en el poder querer ahora ser diputado con todo lo que ya nos ha demostrado de lo que es capaz de hacer, pues poder enfrentarme también a alguien como él. Esa es una batalla que vale la pena. Entonces yo no me uní para la victoria. La victoria es una consecuencia que se puede tener. Es algo que va a parecer si es que se dan las cosas. Pero yo me uní para luchar, por eso digo, una lucha que valga la pena. Voy a hacer que valga la pena y pues por eso me uní. Guasa, de alguna manera tenemos que entenderlo. Si representas a un porcentaje muy amplio de jóvenes, aproximadamente 50 mil de 167 mil, que rondan entre los 18 y 29, 30 años donde clasificas, tú estás en la punta, en la raya casi te sales, ¿no? De los 30. Gente que no participa si estás consciente de eso. De alguna manera sí lo representas. Ajá. Pues más que nada también es eso, porque no es nada más de... Te vamos a invitar porque eres bien curada. Obviamente los políticos vieron los partidos a ver quién acomoda más y el show hizo por ese segmento, pues quién se ocupa del otro segmento y ahí estuvieron viendo. Y por eso fue como que calcé, pues. Y al principio dije que no, viéndole la situación, pues me atreví, ¿no? Pero precisamente es también por eso mismo que no se nos ha dado mucho la oportunidad a los jóvenes. Se nos da el discurso y siempre se nos da. Y vemos a los políticos todos los días diciendo la juventud es el futuro y no sé qué. El problema es que los jóvenes no estamos viendo nada más al futuro. Estamos aquí hoy. O sea, ahorita ya, ya estamos viviendo la situación y ya estamos aquí preocupados y ya estamos aquí batallando por encontrar un buen jale y ya estamos aquí, algunos en la universidad, con problemas existenciales de qué voy a hacer, ya no me gustó la carrera hacer. Por más que nos hayan prometido el futuro, ya estamos en el presente con esos problemas y ya sería muy bueno tener a alguien que nos represente también allá, pues. Entonces, también lo estoy viendo. Dos favores. Ayúdenos a compartir con toda la tranquilidad. Es bueno porque acuérdense que todas esas entrevistas tienen un objetivo, hacer a la gente un poco más inteligente en cuanto a los temas políticos. Cuando nosotros no les interesamos a los políticos, los políticos sí les interesa. Bueno, no nos interesa, a ellos sí les interesamos porque con nosotros gobiernan y tienen forma de acceder al poder y a lo que el poder conlleva. Por eso ayúdenos a compartir para hacer conciencia. Lo segundo, si tiene alguna pregunta determinada que quiera hacer, hágalo con toda confianza. En la forma adecuada, correcta, por si hay menores de edad, pero haga la pregunta que tenga que hacer con toda calma y con toda tranquilidad. Estamos en la entrevista con Juan Pablo Arellibar. Arellibar. Bueno, ¿cómo te vas a poner? Juan Pablo o Guasapraca. Juan Pablo o Guasapraca, porque ahora las boletas, si llega a suceder que eres candidato, puede ponerse en Guasapraca. Ok, ven ellos eso. Creo que al último, al último, después me imagino que hubo algunos agarrones, al último decide en ti decir, le entro. Bueno, pues cuando me lo ofrecieron, no tomé una decisión pasional. Al principio la pasión de decir que no, pero después cuando lo estaba pensando, incluso les dije, denme chance de platicarlo, de rebotarlo con algunas personas. Yo respeto mucho a mis mayores y suelo escucharlos bastante. No soy yo su mayor. La vida me enseñó eso, que entre más escuchamos a los mayores, mejor nos va porque ellos ya pasaron por lo que nosotros. Claro. O sea, la juventud, cuando eres muy, 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 apenas que estás entrando, saliendo de la adolescencia, es muy yo puedo contra el mundo, yo solito, y lo pueden ver también en mis primeros videos como era. O sea, pero uno va creciendo, se va dando de topes en la vida y va escuchando mejor a sus mayores. Los escuché y me dieron varios puntos que es cierto. Aparte que es una batalla que sí vale la pena, que es una oportunidad que muchos no tienen, que si no voy yo, entonces, ¿quién lo va a hacer? Que, o sea, fueron varios, varios motivos que sí me dieron, pues, que lo platiqué con la almohada y todo y dije, bueno, ¿qué quieres hacer tú? Me dije, ¿cómo, qué quieres hacer este año? ¿Puedes decir que no? ¿Dejar pasar la oportunidad? Que tomaste, que te comiste las uvas y estabas pidiendo retos. Sí, ya, estaba pidiendo retos y me los ha estado dando el año, ¿eh? Me los ha estado dando. Yo voy por la tercera uva ahorita con esto. Y, pues, al cual fue, ¿qué quieres hacer tú? ¿Cómo te sentirías a gusto tú? Entonces dije, va, pues, le voy a entrar, lo voy a hacer, pues, es de aquí a junio que voy a andar batallando si es que se da la oportunidad porque todavía soy aspirante nada más. Yo soy aspirante, ¿no? Aspirante. Todavía se pueden mover las cosas, en política se mueven mucho, pero soy aspirante, ¿no? Entonces, dije, ok, quiero luchar. Sí. Va, ¿vale la pena? Sí. ¿Tienes muchas ideas que no puedo decir por los tiempos del INE? Ajá, no lo puedes. Por supuesto. Ideas me sobran. Si mi trabajo es creativo, tengo que tener creatividad. Entonces, fueron muchas circunstancias de sí y hay muchas excusas del por qué no. Pero creo que vale más la pena hacer las cosas y que valga la pena si la voy a perder la vida o si me van a hacer algo, o si voy a batallar. Es una historia que vale la pena hacer contada, es una lucha que vale la pena librarse y tenían muchos más sí que no. Los no fueron de miedo. Fueron de, a ver, mis seguidores me van a criticar porque ya te bendiste un partido y bla, 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 pero ya los haters ya lo han hecho mucho tiempo. Las redes me curtieron en ese tema. Me pueden criticar de que si el showbiz va por la alianza y como yo, si estoy criticando al PAN y al PRI y al PRD y que moreno, no sé qué, y también yo. O sea, puede haber muchos miedos, pero a fin de cuentas, el miedo para mí es una oportunidad de ser valiente. Lo he dicho desde que hacía mis primeras luchas en la universidad y todo. Claro que he tenido miedo y me he arriesgado bastante y he sufrido mis consecuencias, pero quiero ser valiente. Y me inspiró mucho mi papá y mi abuelo que me cuentan sus historias de cuando eran niños y jóvenes y cuando ellos batallaron, ellos dentro del PAN. Sí. Y me cuentan, y eso me inspiró mucho yo también a dedicarme a escribir historias, que es lo que hago. O sea, yo hago todo por mientras escribo historias. Claro. Entonces dije yo, ¿qué historia quiero contar después? La historia donde me acobardé, dije que no, dejé de pasar la oportunidad, que alguien más luche lo que yo puedo luchar, o la historia donde le entré. Y eso fue lo que me decidí. Dije, hay mucho que hacer, vale la pena y se puede. Entonces. Saludamos con un gran placer a Nadia Silva, dice compartido. Ah, gracias a Nadia. Pinturas Vallarta, ¿quién es? Pinturas, no sé. Dice, excelente, hagamos que la lucha valga la pena. Aquí me voy a quedar con Pinturas Vallarta para preguntarte, ¿por qué sigue siendo aspirante IE para que no se aceleren? ¿Por qué la frase? Alguien tiene que luchar. Sí, bueno, sí es cierto, alguien tiene que luchar y él dice, hagamos que la lucha valga la pena. Todo gira en torno al adjetivo luchar, lucha. La batalla, la batalla. ¿Por qué? Porque peco de guerrero, y es algo que he dicho ya algunos seguidores que me conocen de tiempo, saben que a mí me emociona más el camino que la meta. O sea, yo la meta la veo como una consecuencia de lo que estoy caminando. Si me gusta el camino, le voy a dar machina al camino y ya lo que venga, pues suele ser cuando te apasiona algo y te obsesiona sobre todo con eso, más que si tienes talento o no, que si le sabes o no. Cuando te obsesionas con eso, de repente llegas a la meta, ni cuenta te das y ya vas más adelantado todavía que la meta. Entonces, lo mismo pasó cuando me invitan, que platiqué, que me invitan de allá y me invitan de acá. Uno me ofreció una victoria fácil y el otro me ofreció una lucha. Que era un trabajito. Ah, un trabajito. Un trabajito y lo tenemos ganado. Y el otro me ofreció la lucha. Y es una lucha que por todo lo que estamos viviendo en la ciudad, que por todo, que pues qué les voy a contar a ustedes, ya saben, no más la ciudad en Sonora y en México, pero la lucha es San Luis Río Colorado, en Sonora que se arreglen, en México que se arreglen. Sí, sí. La lucha se llama San Luis Río Colorado. Sí, tenemos que ver. Aquí estamos. Si no podemos cambiar otro entorno más que este. Ajá, se comienza por casa, pues. Entonces, comencé a pensar, comencé a pensar y pues fue eso. Una historia que valga la pena, una lucha que valga la pena. Mi hashtag es hashtag lucha. Mi nombre, Juan Pablo Hernández Martínez, lucha. Más que gana, que esto, que candidato, que nada de eso. Lucha. Porque vale la pena. A mucha gente le acobarda el hecho de perder. Perder, fíjate, por eso soy un pésimo político. Siempre es una opción. Ellos pueden perder, podemos perder nosotros, pueden perder todo mundo. Todos los días puedes perder. Todos los días. Desde que te caes, que, que, que. Tenemos pequeñas derrotas toda la vida. Es algo que dije en un podcast que tenía con un amigo porque he intentado muchas cosas. Que les asusta mucho perder o ganar. Hay gente que pierde a lo grande, hay gente que gana a lo grande. Pierdes y ganas todos los días. Pero el hecho de poder estar orgulloso de la lucha que estás haciendo, eso es lo que me motiva. Entonces, para mí es muy importante que los jóvenes, sobre todo, se sientan representados en eso. Porque es algo que sentimos mucho los jóvenes. Jodio la palabra jóvenes por algún motivo que no comprendo. Pero es que sentimos que ya se nos fue la vida. Que te tienes, estás en tus 20, o ya vas para los 30, o estás entrando saliendo y sientes, ¿dónde estoy? Si has avanzado, pero sientes que estás donde mismo. Sientes que no valió la pena. Sientes que ya te equivoqué, que te equivocaste mucho, que desperdiciaste esos años con la novia o con el novio, o en aquel trabajo, no cumpliendo tus sueños y se te va acabando la vida y sientes que ya valió, que ya no vale la pena, ya mejor confórmate. Entonces, lo que más nos asusta, y creo que con eso empatizo mucho, o puede empatizar conmigo, más que perder la vida, es hacer que tu vida no valga la pena. Es hacer que lo que estás haciendo no lo valga. Dijo una frase, Eugenio de Reves, en una entrevista, que cuando más ocupado estaba, es cuando más estaba perdiendo el tiempo. O sea, tenía sus jales y le caía feria y iba para acá y para allá, pero no estaba siguiendo sus sueños de estar en el cine allá en Estados Unidos, ¿no? Entonces dice, cuando más ocupado estaba, es cuando más perdía el tiempo, porque en realidad lo podía intentar. Entonces, creo que los jóvenes es un ejemplo muy grande y muy fuerte que podemos tener de hacer que valga la pena todo lo que hacemos. Más allá del resultado que vayas a tener al final, que confío plenamente, soy aspirante, no puedo decir más cosas, pero confío plenamente que si vale la pena, pues todos podemos empatizar con esa lucha porque todos tenemos el miedo de que nuestra vida ya valió madre. Entonces, estamos conmigo. También eso sí lo vale, Líe, puedes decir, ya valió madre. Ya valió madre. Sigo con las aquí, las saludos y preguntas que me vaya mandando las vamos y en el camino nos perdemos, ¿no? Nos dice Lu Mari, la naturalidad del joven me gusta y pone como cinco signos de admiración, ¿no? Que son muchos, ¿no? Lu Mari, bastante. Muchos. Dice Chobis, Norberto Corona, mi gran aliado. El Chobis, saludos a Chobis, mis amigos me agarran la carrilla con el Chobis, dicen que es mi Chugar, que es mi Chugar. Cuando sacamos la foto de la moto acá, viene, trae su Chugar, oye, una observación, el otro día está platicando no sé qué en la mesa de opinión y que no, que el Chobis va a estar triste y no va a abrir la taquería, no, todo, pero que no deje de abrir la taquería. todo, pero eso está muy bueno los tacos, ¿sí? Sí. ¿Vayan a tacopeto? Ahora todos los días tienes que comer ahí y desayunar. Cuando menos, pase lo que pase. hoy desayuné ahí. Pase lo que pase, desayunas y si quieres, ahí comes. Comida hay. Comida hay. Hay bebida, hay comida, qué carajos más queremos, ¿no? Gracias, Mr. Chobis, un saludo y tenemos pendiente una plática y una entrevista. Nadia Silva, si nos lleva mal las saludos y las menciones, pues que no nos lleven. No hay problema. Dice, te observo desde los inicios y creo en tu naturalidad como persona. Nadia me dice. Gracias Nadia, verdad, gracias Nadia, saludos. Ay, ya te debo un café ahora, ¿no? Unos tacos de tacopeto. Ya no vamos a decirlo porque le van a tener que cobrar publicidad a Mr. Chobis. Estamos regalando goles. Sí, Paloma, Arizona, me encantó ese dicho que vas a hacer porque valga tu vida. Repítenelo. Palomas. Pues, ¿qué dije? ¿Para que valga tu vida? es que mire. Ah, que tu vida valga la pena. El WhatsApp parece que no dice muchas cosas y que es más bien reservado. Estuvimos llevando a cabo una mesa de reporteros donde él formó parte y yo estaba con el pendiente cuando le cedía la palabra dije, va a decir dos, tres cositas y la va a soltar luego, luego y pum. Y cada vez que vas con ese entusiasmo y con esa fogosidad que vas, dices, yo estoy pensando, ya va a terminar, ya va a terminar, ya va a terminar, pero llevas al clímax de tu opinión y todavía no terminas, casi uno te tiene que arrebatar la palabra, te han dicho eso. Ah, gracias, pues nada más en los videos porque en la vida real de hecho estoy bastante seriecito y a veces como que me prendo, ¿no? Sí, te acuerdas de la media reporteros, pum, vengas y empiezo de repente. Te transformas. Eh, me transformo. Gracias Paloma, te agradezco. Lo que sí, no sé si alcanzas a comprender una cosa, en San Luis, jamás, jamás en San Luis había sucedido, no te voy a decir fenómeno todavía, había sucedido una circunstancia como esta, en la cual un joven de 30 años, youtuber, que vive la vida y que tiene sueños y que siempre ha empujado para adelante, de repente se decide a entrar como candidato. la verdad, los que son candidatos son aquellos que empezaron en el 19 años en el juvenil y del juvenil pasaron a pegar pósters y después de pegar comunidades en los pósters y todo y regalar camisetas en las calles, se han ganado entonces de decir ya a los 30 años casi entrando la adultez ya puedo ser aspirante. Tú, este es un fenómeno, brincas así. Sí, y puede verse de muchas formas. Una es que me estoy brincando todos los pasos y es verdad, y es verdad, porque hay muchos que querían ser y de partidos y políticos y que ya habían estado a lo mejor en alguna posición en gobierno y que como dices que empezaron en el juvenil y pues se fueron ganando su lugarcito hasta decir pues me toca, deme chance. Si se saltan todo eso, pues obviamente va a haber quien diga oye, pero ¿por qué él y por qué no yo? Es cuestión de, como digo, de pensar la situación, ¿no? Tanto estratégicamente en la política de quién ofrece más, quién ofrece menos, quién puede llegar a más, quién puede llegar a menos, qué perfiles son los que se pueden medir, que yo no tengo ningún problema y lo puedo decir ahorita en que me midan con los que quieran, incluso yo estoy a favor, mídanme por favor. Si algo presumía mi familia que estuvo en el pan todo el tiempo es que siempre había democracia interna, siempre votaban internamente para ver quién iba a ir. Ahora por la alianza pues estaría bien difícil, pero se pueden medir de muchas otras formas y yo no estoy en contra de eso. Entonces sí agradezco soy muy agradecido y he tenido mucha, mucha suerte de que me den la oportunidad de aspirar. Mucha, mucha suerte. Pero también es cierto que yo no tengo esa experiencia política. Por eso digo, soy un pésimo político yo. ¿Por qué? Porque no sigo el ABC político. Habla bien de ti, no hables bien del otro. Habla mal del otro, no hables mal de ti. Yo no cumplo con eso porque si yo le tengo que aventar flores a alguien, le voy a aventar flores porque es algo honesto, es algo sincero, soy genuino. No me voy a poner la mascarita del político que te dice, ah, mira, yo soy así y te prometo esto y voy a hacer estas cosas. Y llegando, pues igual, es la misma. Porque tienen la experiencia política, pues. Queriendo o no queriendo la cosa, sí te va comiendo un poquito el ambiente en el que te desenvuelves. Entonces, me viene mucho a la mente la frase de Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, cuando también estaba contendiendo, que lo criticaron, en general es muy joven, no tienes experiencia, ¿cómo crees que vas a poder? Y él dice, bueno, pero experiencia para qué? Experiencia para robar, experiencia para hacer fraude, experiencia para qué? A lo mejor lo que hace falta es alguien sin esa experiencia, que tenga la mente fresca, que tenga la mente sin esas ideas ya saturadas y que pueda proponer algo fresco. Entonces, me identifico mucho también con Nayib Bukele en ese aspecto de, no tengo experiencia y lo veo como una oportunidad, no como una debilidad. Sí pareces político. De acá hablas un chingo. Eso es para el youtuber, no crean que esté político. No tanto le va a la cámara. Nos dice Natasia FC, así como dice, un joven muy inteligente y trabajador con un corazón noble. Dios te proteja, gracias. Y se ocupa mucho que Diosito me proteja porque como están las cosas, ¿cuántos van ya de ataques a aspirantes? Estaba leyendo más de 18 o más de 100. Sí, más o menos. En México, algo así de 18 a 100. Y todavía no empieza. Ah, y todavía no empieza. Todos los ataques que van a seguir todavía. Flavio Rascón, saludos amigos Goyo, al igual a tu invitado desde Jamaica. ¿Dónde? Espera, mire. Ah, en el Atapagüe, en la Colón de Atapagüe. Mira la que es de Jamaica. Dije, ¿por qué no me invitaste, carajo? Me habíamos planeado ir. Pero por finalmente, gracias Flavio, te agradezco. Gracias. Guasa, te decía, esta historia que se está haciendo, yo siento una cosa, ¿no? Que estás adelantando, bueno, está adelantándose a los tiempos y a tus tiempos. Aquí en San Luis puede suceder algo, no sé si yo, ya lo preveniste tú, ni siquiera los mismos partidos. Puede ser que San Luis ganes, como dices tú, pierdas, pero que vas a poner todo, obviamente, para triunfar. Puede San Luis en política nunca a volver a ser el mismo. Así es, y eso es, es parte del por qué la lucha vale la pena, porque no es ganar por ganar, no es tener el poder por tenerlo, ni conservarlo por conservarlo, porque ya tienes tus compromisos, o porque algo te podría pasar si ya no lo tienes, de todo el desmare que existe. No, no, no. O sea, es una aspiración tal cual de poder dar la oportunidad a que la ciudadanía esté conectada con sus políticos. Que dejen de decir, no me importa la política, porque así podemos hacer interesante. A los políticos sí les importan, los decimos, ¿no? A ellos sí. A ellos sí. Pero a los ciudadanos, pues es muy común que digamos, ya me vale. De hecho, hemos estado hablando con muchas personas y se dividen, yo los divido en tres fragmentos, ¿no? De lo que más nos topamos con la gente. El primero es ignorancia. La mayoría no quiere saber nada o no sabe nada, no sabe ni quién va a ir, ni qué partido gobierna, nada, nada, nada sabe. La segunda... Ni que es cabildo, ni que es cámara de diputados, ni que es nada. La segunda es apatía. Saben, pero ya están tan decepcionados que dicen, mijo, yo hace años que ya ni voto porque no vale la pena, porque siempre es lo mismo que esto, esto, esto y la tercera es enojo, enojo, frustración y miedo. Mucho miedo, mucho enojo y mucha frustración por la situación que estamos pasando. Entonces, incluso, y esta anécdota la voy a contar, hey, políticos, enojense si quieren, por contarla. aviéntala. Hemos estado hablando con personas, ¿no? Y nos topamos con un señor que no sé si lo platicó el Chobis, de hecho, ¿no? Que dijo, creo que no. Aquí no, así que aviéntatela. que me la aviento yo. Tenía las calcas del PTI de Morena en su carro, ¿no? Y no, que López Obrador es un dios y un millón de años no va a haber otro como él y ni uno como él y no sé qué tanto y ya, ¿sabes? El clásico que súper amlista. Mis respetos, cada quien tiene derecho a vener a quien quiera. Entonces, le preguntamos, oye, ok, eso es en lo nacional y localmente, ¿cómo ve las cosas? No, hombre, hijos de eso y empezó cosas que ya no puedo decir porque no quiero ser tan grosero. Sí, claro. Pero enojadísimo. O sea, incluso los que están amando todavía a López Obrador saben que aquí en San Luis las cosas no están bien, o sea, que se cuecen aparte. Entonces, creo que sí podemos aprovechar este momento que es de mucho dolor, de mucha frustración, de mucho miedo, de mucho enojo y volver a transformarlo en algo positivo. ¿Cómo? Pues con estas propuestas, con estas nuevas historias que se están creando, haciendo que la gente se interese, que diga, pues no me gusta cómo está San Luis, López Obrador, no hay otro en un millón de años como él, ok, pero San Luis, estamos mal, ¿qué hay en medio? Hay esta historia de la que puedo ser parte, puedo unirme, puedo luchar, puedo hacer que valga la pena este año. Entonces, por eso está Tatiana. Guasa, si en un momento determinado, vamos, eres candidato, ganas y todo, vas al Congreso, acostumbra a los partidos políticos a decir, ahora yo te voy a dar la agenda y te voy a decir lo que digas. ¿Qué onda? ¿Vas a ser el mismo de ahorita? Sí, claro. Digo, estamos suponiendo que ya ganó, ¿eh? Mira, todos prometen, los políticos, todos prometen, oh, que yo no le debo nada a nadie, cuando llegue ahí, yo me les debo a ustedes. Nada más a Coppel. Ah, le entra a la Coppel, a todos lados. No, pero, es que no puedo hacer propuestas de campaña, pero puedo ser crítico con el diputado que tenemos, porque soy un ciudadano. A mí me hubiera gustado poder tener más contacto con mi diputado, por ejemplo, porque si tú lo intentas contactar, es porque tienes fuentes, puedes tener aquí un contacto, oye, pásame el número del diputado, ah, yo lo conozco, es mi primo, es mi amigo, he trabajado con él, lo que sea, y te pasa el contacto. Pero si tú lo quieres buscar, no puedes encontrarlo. No puedes, incluso buscándole en internet, la página de Facebook, no puedes, en la página del Congreso, todos tienen el mismo número en la página del Congreso, y es el número de la oficina del Congreso, no de ellos. Para que te manden a cada uno y a ver si está, ¿no? Obviamente, si uno no sabe quién es su diputado, ni lo que anda haciendo, puede hacer y estar donde él quiera, y hacer y deshacer, a tu favor, en tu contra, o como quieras. Si algo me ha caracterizado a mí es en mis redes sociales poder tener el contacto con la gente, pues. No contesto todos los mensajes porque son muchos también a veces. No, y los jóvenes no contestan ahora tanto. casi no contestan. A mí me contestan. Pero podemos, la gente sabe, si yo me echo un taco, la gente sabe lo que estoy haciendo, ¿no? A mí me hubiera gustado, porque no puedo hacer propuestas, que mi diputado me informara todo lo que está haciendo para poder yo opinar al respecto. Y si él me está informando a diario lo que está haciendo, ¿cómo se va a hacer algo transa? ¿Cómo va a hacer una chuequés? ¿Cómo va a hacer algo? Si yo lo puedo estar vigilando, pues. Entonces, no pudimos vigilar tanto a nuestro diputado y creo que nunca lo hemos hecho. Ahora ya tenemos años con las redes sociales, ya no son algo nuevo, pero como que no las quieren usar o no las saben usar o ven un enemigo en ellas o una herramienta, cuando puede ser una conexión que tengan con las personas. Que me hubiera gustado, porque no puedo hacer propuestas, que mi diputado tuviera con todos nosotros. Que se acercara a la gente. Se acercara, porque dice, yo a Eva les doy un pollo. En vez de un pollo, preguntarles, platicarles, qué quieren, todo eso. Y todos los días puede hacer el diputado un en vivo, todos los días, para platicar con el que le interese platicar con él. Y recibir las observaciones. Y recibir las observaciones. Y si puede decir, pues a mí no me compete, ok, pero estoy aquí y el que pueda gestionar y hacer otras cosas. Con el simple hecho de contactarte con la gente, de poder tener ese contacto real con la gente, ya no tienes que ir de casa en casa, que también se puede, no sé si hay que perder esa costumbre. Puedes usar las herramientas de las redes sociales que tenemos para hacerlo y con ese simple hecho de tener el contacto con la gente, puedes estar más al día con las necesidades de la gente, pues. Y creo que es lo que le ha faltado mucho a nuestros políticos. Guasa, por ejemplo, se le critica mucho entre periodismo y análisis y ley aspirante a diputado, ¿no? Que no tenía su propia fuerza política. Si él hubiera intentado, por ejemplo, platicar, como dice, un en vivo todas las mañanas, a ver, media hora, una hora antes de entrar al Congreso, a ver, díganme, a ver, vean y todo, él hubiera desarrollado una propia fuerza para no tener que depender de la estructura que siempre tenía en la libertad y con el que la, primero lo amaba y luego lo amenazaba y luego lo puso en orfandad como un huerfanito. Eso hubiera ocasionado si él se hubiera contactado así con la gente. Ni siquiera... No tanto regalar pollos o despensas. Ni siquiera tanto una fuerza política directa con ese trabajo. Sino que hubiera hecho una fuerza social que hubiera obligado a los políticos a rogarle, por favor, sé tú, por favor, porque tú tienes a toda la gente y la gente te conoce. Mira, yo tengo esta oportunidad que me ha dado el frente, oportunidad de aspirar, porque todavía no soy precandidato único ni nada de eso. Estoy aspirando nada más. Te lo estás subiendo... Sí sabes la anécdota de aquel que se sube como de Vicente Fox en el 2000. Dicen que no lo querían y cuando menos se dieron cuenta ya lo tenían encima. Disculpame, esto puede suceder contigo y en lo que me ibas a decir te quité la palabra por el video. El video aparece, un video raro de tres minutos, de tres minutos casi nadie lo ve, de un tema que casi nadie ve y se está volviendo ya viral y no solamente en San Luis sino en Sonora y en México. Se está moviendo en los círculos en los que se tiene que mover, como que a la gente le gusta más ver un videoblog del WhatsApp para que hablando de un tema que obviamente voy a hacer un montón de eso. Pero también a esa gente le está gustando WhatsApp. Pero ese video es nada más pues el destape, decir, destapo mi aspiración por esto, esto y poquito. Es un solo video y ya mira lo que está ocasionando. Fue nada más como, ok, vean cómo estamos y alguien tiene que luchar y aquí estoy y aspiro. No, entonces como venía diciendo el hecho de que a mí me estén dando la oportunidad del Frente Amplio es precisamente por el trabajo que he hecho yo en mis redes de ser un crítico político o sea crítico político no un político y porque la gente me conoce. Si nuestro diputado hubiera hecho ese labor de estar en contacto con la gente a través de las redes sociales si él hubiera hecho el labor de estar en vivo con ellos todos los días aparte que hubiéramos estado informados aparte que nos acercaríamos un poquito más a la democracia de verdad porque no tenemos democracia tenemos una república representativa no me voy a poner a dar todo el ejemplo pero elegimos alguien que tenga el poder y te fregaste otros tres años entonces si te acercas a la gente la acercas también a esa democracia y si se siente que vale la pena que ellos participen van a participar se hubiera blindado tanto con tantas personas que lo conocieran y hubiéramos estado tan contentos de por fin tener alguien con quien podemos hablar alguien con poder con quien podemos hablar que los políticos le hubieran dado la misma oportunidad que a mí me están dando por hacerlo sin ninguna aspiración política que yo haya tenido y aunque no lo quisiera fulano su propio peso si lo hubieran realmente filtrado yo creo que ok Morina creo que no va a hacer ninguna encuesta y que al último va a decir directamente pero bueno lo que quiero decirles es que si lo hubieran filtrado hubiera salido a la altura si hubiera tenido un contacto directo con la gente más mucho más cercano así es pero no lo tuvo y el único contacto que tuvo fue el contacto de los políticos ¿cuál es ese? hola soy presidente municipal y aquí está el diputado apláudanle y todos los aplaudidores ¡eh! y se crean su propia burbuja informativa donde creen que la gente todavía los quiere un montón y no entonces no es que no los quieran solamente les valen madre bueno pero una de las propuestas que todavía no se puede hablar de propuestas va a estar cercano a la gente que no es propuesta yo no puedo hacer propuestas yo critico que mi diputado no haya estado cercano a la gente usando las herramientas que tenga es aspirante no es candidato porque no puedo hacer propuestas si soy aspirante no candidato Instituto Estatal Electoral no está haciendo propuestas ¿ok? Mario Torri-Mex en dado caso de no ganar te darán una regiduría ¿tú explicares? o les explico ¿tú explicares? sí que explica el estudio desde el lado político es que el lado cuando el presidente municipal lleva a sus 12 regidores él pierde y puede alcanzar una o dos regidurías de los que están aspirando a ese cargo Guazapraca o gana o gana y es diputado o no gana y no queda absolutamente no puede dar el brinco ahora tú así es eso del lado político así es como funciona ahora del lado personal yo no tengo una aspiración política más allá de esta o sea yo no empecé a hacer videos para hacerme viral y de repente lanzarme a la política se me dio la oportunidad y se tiene que aprovechar porque alguien tiene que luchar y lo voy a hacer yo pero no tengo una aspiración ni siquiera que ah pierdes y te vas a ir entonces a trabajar en comunicación social del ayuntamiento no o sea yo voy a seguir con mis proyectos con Guazapraca con Soy San Luis mi oficio ya me enamoré de él porque es prácticamente escribir historias pero historias reales que es el periodismo entonces yo soy periodista he practicado el periodismo desde hace como 5 años sin darme cuenta y de un modo pues muy burdo muy ignorante la comunicación iba empezando es un medio de comunicación comunicador y al final pues terminé siendo periodista al final de cuentas soy comunicador siento como que ofrendo a los que son periodistas porque pues yo voy empezando pero yo quiero ser periodista y quiero practicar eso y quiero eso entonces yo eso me voy a dedicar esa es mi inspiración y como dije yo ya estaba luchando desde antes o sea no es como que yo voy a luchar nada más por este puesto y si no ahí nos vemos dentro de 3 años para ver si otra vez quiero no yo estoy aspirando y si no se da voy a seguir luchando como lo hice antes como lo estoy haciendo ahora voy a seguir luchando durante y voy a luchar después con el frente amplio sin el frente amplio o a pesar del frente amplio incluso contra el frente amplio porque lo he dicho si el PRI y PAN PERD estuvieran gobernando ahorita y lo estuvieran haciendo tan mal como se está haciendo contra ellos también estuviera luchando entonces no se trata de un partido contra otro se trata de una oportunidad de que los ciudadanos por fin podamos participar de alguna forma a ti te ha tocado junto conmigo que hemos tenido encontronazos diferentes con la actual administración municipal no me quejo el que no quiera ver fantasmas que no salga de noche yo puedo tener mucho más beneficios teniendo otra actitud por ejemplo no invitando a Alvaro Zapraca que en un momento determinado en un momento determinado se va a ver las caras con el presidente municipal Santos González Yescas y como él dice que él va a ver dijo estoy buscando dijo yo voy a ir que dijo no te acuerdas él dijo si no va mi hijo voy yo luego dijo pues una plurinominal si el partido quiere porque si le doy mucho al partido la gente me quiere mucho y lo último dijo voy de la mano con Sandoval yo creo que si nos alcanza para una mayoría y voy de la mano con Sandoval incluso dijo como mírame a la cara o escúchame bien porque le dijo un periodista oye no entendimos bien a qué te refieres pues estoy hablando en chino oye bien voy de la mano con Sandoval entonces más claro no se puede ser él quiere ser aunque yo creo honestamente que si yo estoy aspirando ellos van a copiar la fórmula que les vamos a marcar la agenda si yo estoy aspirando a lo mejor ya no va él porque sabe que tiene mucha cola y marcan yo creo que sería por una plurinominal yo apuesto a que él sería por una plurinominal para no tener que enfrentarme a mí porque sabe cómo me las he gastado con las redes para no enfrentarme a mí sería por una plurinominal que la tiene más asegurada esa que nada y seguiría manipulando como titera a los que quiere imponer yo creo como funciona la política pues es político lo estás diciendo muy fuerte si sabes si 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 pero estoy seguro de lo que estoy diciendo así que pero si te gustaría verte las caras mejor con él que él fue el que se reventara me encantaría porque al final de cuentas a fin de cuentas él tiene mucha experiencia ya si claro muchísimas muchísimas imagínate en un debate imagínate que me enfrente con alguien que no sabe que es torpe que es tonto que es huevón que todo lo malo pues que chafa vale la pena por la situación que estamos viendo pero que chafa mejor enfrentarte a alguien de tu tamaño dicen y yo creo que él incluso es de mayor tamaño en cuestión política pero únicamente en la política y me estoy metiendo yo a su cancha a la política pero yo lo estoy haciendo de un modo ciudadano y como ciudadano yo soy más grande que él y eso suena muy feo porque me estoy diciendo caballo humildad de un lado pero me refiero a que yo si soy ciudadano a eso me refiero no a que yo soy mejor y acá él tiene por eso digo soy un pésimo político él es un gran político gran político porque tiene muchísima experiencia en la política y sabe varajear las cartas y todo eso no le ha servido pero pero ser un gran político no significa ser bueno entonces ni hacer cosas buenas entonces ha usado esa gran habilidad que tiene en la política para beneficiarse y beneficiar a los suyos entonces lo que yo digo es ok quieres enfrentarte a él nos vamos a enfrentar a él él sea o no sea candidato a algo él es el que está imponiendo a los candidatos él es el que intentó imponer a su hijo cantadísima está y si tengo que apostar apostaría que su hijo va a ir después porque él lo va a poner también va a imponer a su hijo ya después dentro de tres años o de seis como les guste yo creo que dentro de tres él está detrás de los candidatos que quieren poner o sea la lucha de todas formas va a ser contra la misma cúpula política la nueva mafia del poder que le dio un nuevo significado a la palabra mafia del poder por dios santo y él está detrás entonces sea o no sea el candidato la lucha es sacar a los políticos para que los ciudadanos podamos participar aparte a mí me encantaría ya de modo personal poder tener esa batalla directa con él si gano chingón si no gano también porque al menos fui alguien que no le sacó que tuvo el valor de enfrentarse a alguien que debía ser enfrentado y sabiendo si sabes que de alguna manera en la anterior contienda el PRI-PAN-PRD sacaron 9.925 votos quien compitió por el primer distrito Gaby González sacó 10.400 más o menos un poquito más que Paco pero aún así pocos votos en relación a poder ganar aún así te decides a hacerlo bajo bajo las siglas que también le quiero decir una cosa las siglas y la estructura de cada partido político para eso están para intentar ganar aún así te decides sabiendo que que hace rato que no ganan el PAN que hace rato que no gana el PRI que el PRD jamás ha ganado aún así te decides si porque por lo mismo los partidos como tú dices son prácticamente una empresa cuyo negocio es ganar elecciones es lo que ellos quieren los partidos políticos son una plataforma donde tú te puedes impulsar para poder ganar una elección pero para que te dé la oportunidad tienes que hacer lo que estábamos diciendo empezar de años obtener las palancas y esas cosas entonces yo por eso quise dejarlo muy claro también en el video que saqué y lo puse en los comentarios yo no estoy apoyando al PAN ni estoy apoyando al PRI ni estoy apoyando al PRD es el PAN el PRI y el PRD los que están apoyando una aspiración ciudadana para tener contacto con los ciudadanos por eso digo si me quieren seguir apoyando la aspiración estos tres políticos que valientes que valientes porque si yo tuviera ese contacto con la gente sería imposible que ellos me tuvieran una cadenita jalándome yo soy líder de bancadas te para acá y es lo que yo digo y cállate y no votes o ahí te va a una feria y no vayas sería muy difícil si la gente está enterada de todo lo que estoy haciendo no saben el anacrán que se van a echar el lomo entonces prácticamente aquí si están viendo un ciudadano que no tiene una aspiración política tal cual más que la aspiración de la lucha que se tiene que hacer que lo demás a consecuencia de se tiene que hacer a través de este medio yo entiendo que Morena todavía como marca es una marca bastante fuerte y que todavía viene un poquito de la ola de López Obrador que viene con Claudia Sheinbaum y que viene también y va a arrastrar aquí también un montón de gente estoy muy seguro de eso siempre se ha cosido aparte siempre fue como un bastión panista pero luego ganó Morena pero aún así sigue pero se sigue cosiendo aparte y aún así se sigue cosiendo aparte por la anécdita que te contado gana Santos pero vota el 29% de la gente el 71% no vota no votaron casi de 159 mil no votaron como unos 110 mil personas así es y también se sigue aparte también por lo que he platicado que platicando con la gente te das cuenta que si no saben o saben pero también están enojados no importa que amen a López Obrador dicen pero ellos no ellos no ellos tienen que hasta de traidores los tachan dentro de su propio partido que tampoco vamos a entrar voy a entrar no es problema de ellos pero si es cierto que se ha cosido aparte pero tampoco vamos a ser tontos sigue habiendo un peso muy grande entonces por eso yo les dije a los partidos si quieren que seguir apoyando la aspiración que valientes si no la apoyan creo que a nadie nos va a extrañar porque oye pero al último porque te dijeron que se habían decidido que tú pudieras ahorita aspirante y después ser candidato así se termina porque al último te dijeron es por esto realmente que vieron en ti que pudieron decir puede ayudar al frente a competir hubo varios puntos de hecho también les dije yo les podría afectar si voy porque yo por la historia que tengo y por las virtudes y defectos podría afectar incluso dijeron no lo que queremos es un ciudadano no hay lo que quiera participar y pues no hay no tienen miedo o no les interesa lo que queremos también es alguien que ya sea conocido pues yo ya soy conocido por la red por el trabajo que estaba haciendo el crítico político y prácticamente que quieren una antítesis de lo que nos ofrecen los políticos que nos ofrecen ellos más política más políticos políticos imponiendo a los demás a modo yo te voy a controlar todas esas cosas queremos todo lo contrario entonces todo lo contrario lo encontraron en el Chobis que es un ciudadano también es empresario es taquero él conoce un montón de raza anda involucrado en todas partes y pues en mí que yo pego como dije él pega con el sector ya más grande ya más experimentado y yo podría conectar un poquito más con los jóvenes porque tampoco son tontos les digo los partidos son se encargan de ganar elecciones entonces también también la estrategia y es eso poner a alguien con sabiduría que es el Chobis y alguien con la pasión de la juventud que soy yo combinar esa mancuerna y creo que como mancuerna como aspirantes podemos ser muy muy buenos aspirantes déjame nos dice te puedo ayudar de quien es la página esta no te acuerdas te puedo ayudar nos dice el clan Yescas debe terminar háganme un favor muy especial si pueden si no hagan lo que quieran pero si pueden díganme esto por esto y por esto y por esto fundamentarlo pues porque la gente que nos escuche reflexionaría oh es por esto nada más como un como un rajatabla el clan Yescas debe terminar suena como un coraje especial que no quieres saber odiar por odiar y eso también pero también tienes derecho no te lo puedo decir te puedo ayudar que no pero ayúdenos ampliarle y con él mismo de una vez hoy toca a los ciudadanos rescatar a San Luis Sonora y México ese ya es un una idea completa gracias parece que nos escuchó no bueno ya estaba lo vea me regañó dice como el candidato diputado no toca requeriduría solo si estuviera municipal respondiendo por allá bueno esto es lo que la página te puede ayudar nos dijo si ayúdenos a meterle mire yo creo que que no el guasa no debe de votarse porque considero que esto y esto y eso así un farafito pero denos algo el por qué una justificación de por qué para no más odiar por odiar o amar por amar porque eso eso nos lleva a la misma jugarreta política que han tenido en México y que dio tantos resultados en este desde que entró López Obrador que es dividir al pueblo no los que me adian y los que me odian los amigos y los enemigos y te vas a los extremos la verdad es que no somos enemigos unos de otros nos convencieron de que tu enemigo es el dueño del taller mecánico y tu amigo es el mecánico pero en el mecánico tiene trabajo por el dueño y el dueño tiene trabajo por el que trabaja y entonces es una mancuerna nuestros enemigos no son nuestros vecinos no somos nosotros son en todo caso si quieres ver a alguien los políticos que ejercen la política de una manera tirana equivocada esos son tus enemigos los que te quieren dividir del pueblo entonces no se trata nada más de odiarlos y todo porque no son unos demonios tampoco digo soy un pésimo político hasta el mismísimo Santos González Yescas puede que haya ayudado personas y su hijo y todos los demás pues tienen ahí tiene la oportunidad el DIF ha ayudado a mucha gente y lo va a ayudar entre quien entre entonces no son demonios tampoco pero tampoco son angelitos y hay que ver la situación en la que estamos y le toca al ciudadano sacar sus conclusiones hay que los ciudadanos saquen sus conclusiones nadie puede decir al ciudadano en su almohada y en su pensamiento piensa de esta manera deberá de tener el valor de pensar y de decidir qué debe hacer yo creo que la pregunta es bien sencillita quiero que las cosas sigan como los últimos seis años o no y ya si quieres no hagas nada ni salgas a votar porque si no salen a votar ellos traen su fuerza política traen todas las estrategias que los políticos pueden hacer para tener muchos votos si quieres que las cosas cambien lo único que tienes que hacer es ir a votar por quien quieras ir a votar pero ve a votar porque lo que gana y lo que no debe a votar lo pedirás para ti o siempre lo pedirás para que la gente vaya que valore que te escuche y haga lo que quiera pero no le vas a decir vota por mí así yo creo que no algún video sí tal vez y de hecho el último pues a lo mejor nunca digas nunca no es que se usa en la en la política primero el posicionamiento luego las propuestas y luego la inducción al voto pero yo veo mucho el mí el yo como algo egoísta yo cuando era niño vota por ahí a lo demás no yo no lo puedo decir ni siquiera por ejemplo porque no son los tiempos muy como eso yo más bien es ya que voten por ellos vota por ti que quieres tú que te conviene a ti quien te representa a ti que quieres tú 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 y tú las elecciones ahí sí puedes ser egoísta ser egoísta y piensa en ti en tu familia en tus amigos si no quieres pensar en la ciudad o más adelante o no te quieres esforzar vienes cansado del jale como para ponerte a preocuparte tanto por la política pues igual éntrale en cuestionarte qué quieres tú para tu ciudad y ya o sea quiero que la gente vote por ella no por mí ni por nadie más ve a votar en la cantidad de votantes quiero seguir reflexionando el 29% votó es algo fatal para San Luis Jamás había sucedido y le pongo un ejemplo Santos González Díezcas ganó con 20.222 votos el PAN con Fausto Ochoa Medina ganó en el 1982 hablamos de 42 años con 20.408 votos Fausto Ochoa Medina con su votación de 1982 le hubiera ganado directo con un padrón nominal infinitamente menor le hubiera ganado a Santos González Díezcas con las votos que sacó en el 2021 y ese es un fenómeno muy curioso la gente con Fausto perdón con Fausto votó casi 92% de los ciudadanos para poder ganarle al PRI había que doblar noquear lo dobló lo dobló esa era la participación de la gente y hoy lamentablemente no quiere participar el fenómeno es muy interesante porque cuando ganó López Obrador en 2018 ahí hubo un montón de votantes hubo muchos más que en la última elección y eso es porque la gente suele salir de sus casas a votar cuando tiene un propósito cuando siente que vale la pena insisto porque si sientes que no vale la pena si ya estás harto es muy fácil simplemente no hacer nada pero cuando quieres hacer un cambio que haya un cambio te das cuenta que tienes que hacer algo entonces la gente sale a votar precisamente suele salir más a votar a cambiar un gobierno que a ratificarlo entonces por eso la primera vez que ganó incluso González tuvo más votos que la última vez que ganó porque fue por la ola de AMLO y la gente quería un cambio entonces con todo el coraje del mundo la gente se levantó de su casa y fue y votó compró Cheve un día antes porque había la ISECA y después vota que es una tradición que siempre hacemos mis amigos entonces que hagan lo mismo estas elecciones si quieren comprar Cheve antes pero vayan a votar pero solamente cuando la gente quiere ver un cambio es cuando realmente se activa cuando la gente no está lo suficientemente inconforme cuando está conforme no hace nada deja que la decisión la tome a los demás fíjate que tú comentabas ahorita por ejemplo en una forma que reconocerías voy a poner un ejemplo si tú estás en un debate con uno de los candidatos y uno de los candidatos tiene una buena propuesta que a ti mismo te digas oye que padre tú le dirías si te dijeran que piensa por ejemplo en este rubro lo mismo que él si por dos o sea no habría ningún problema en reconocerle que es una buena propuesta y es algo que me ha enojado aunque sí aunque la intención sea ganarle no tienes por qué descalificarlo siempre me ha enojado mucho ver eso en los debates alguien tiene una buena propuesta y el otro no ¿por qué no? si tiene una buena propuesta entonces por eso digo yo no nada más voy a hablar bien de mí y mal del otro no también si el otro tiene una buena propuesta pues ¿por qué no hacerla para acá? ah lo que él dijo es buena idea la voy a necesar pues yo también pues yo también la mía más esta imagínate es que ese es el ego de los políticos que tanto nos palabras bonitas nos molesta a los ciudadanos el ego político el ego de decir no más yo y yo lo tengo que proponer y ellos no y aunque sea bueno porque lo propuso él no no más yo 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 es lo que me enoja muchísimo de los políticos es una lucha de poder entre ellos que en medio están los ciudadanos y nos dejan valiendo a nosotros entonces obviamente yo como ciudadano si hubiera una buena propuesta sería claro échame la cuando yo llegue te la agarro yo voy a hacerla por ti ¿no? claro sin ninguna no hay que cerrarnos no te hace ningún daño ni te hace más débil y es más y porque como ciudadano ¿le hace un daño a la ciudadanía? ¿a los ciudadanos? ¿o le hacen un bien a los ciudadanos? si yo me pongo o estoy a favor eso le podría hacer un daño entonces si es bueno Moisés Neyoy nos dice el problema es que solo se queda en propuestas eso es en propuestas hay que ejecutar todas las ideas que se tienen entonces por eso estaba viendo es que no me quiero meter mucho en andar tirando y así no es candidato todavía no soy candidato soy aspirante estaba viendo los los videos de de campaña de las elecciones pasadas y al final cuando ya es el último día que ya al día siguiente no puede hacer campaña es que es un campañón todo y así pero metemos un aeropuerto una central de abastos y que el bosque y que esto y esto y es unas promes que estabilas del tren nos iban a poner y a conectar acá con el tren para acá bajas de cuenta un montón de cosas yo me quedé impresionado no me acordaba pero como como dicen todas esas cosas pues es precisamente por eso que la gente está harta por ganar prometen cualquier cosa hasta cosas imposibles y es importante cosa que yo he aplicado en mis videos confiar en la inteligencia de la gente o sea no somos genios yo tampoco cuando me pongo a investigar algo a mi me gusta investigarlo con peritas y manzanas a ver como está que es la izquierda que es la derecha y que es esto y que es lo otro y a ver mi ley que bukele que y me pongo a investigar y me siento muy tonto porque no sé y a nadie nos gusta sentirnos tontos pero hay que confiar en que la gente puede aprender que la gente es inteligente que la gente puede saber las cosas no nada más por meter como si fueran ellos chiquitos si te portas bien vamos a ir a Disneyland y creen que se la cree la gente si tú propones algo y la gente dice no estoy de acuerdo puedes debatir con el ciudadano claro por supuesto y se tiene que abrir mucho eso a la comunicación porque muchas veces yo no pienso lo mismo pero mejor me voy a callar y no voy a decir nada no al contrario la gente que hace una crítica constructiva incluso destructiva aporta más que una gente que te da una palmanita siempre callada que como políticos siempre buscan esa esferita de poder donde todo el mundo les da la manita en la espalda por eso creen que benefician a sus candidatos poniéndose con ellos en la foto cuando en realidad los están afectando bastante ojo ahí que le estoy pasando un tip que no debería pero ojo ahí están en su burbuja informativa de lamerle las botas al político que está en el poder y al final el político se la cree y cree que todos los ciudadanos piensan igual y no es así no se ha salido a hablar con la gente realmente fíjate el político cuando no se da cuenta pero cuando ya pierde todo es cuando él quiere cuando pregunta qué hora son que le contesten las que usted quiera esa es una de las características que ya empezó a perder el piso y empezó a perder el contacto donde peor se ve es como se comporta con los medios de comunicación tú dijeras que una persona que lo critica estamos hablando directamente del presidente Santos González Yescas entonces porque ya dijiste medios sí, sí, sí cuando para los medios de comunicación porque si todavía si un ciudadano le dice algo malo ándale pues la sonrisita ándale pues y ya en su carro va aumentando madres porque así son los políticos normalmente o también uno de repente viene alguien en la calle y empieza todo el mundo una vez no generalizado pero el problema es cuando ya lo llevas a los medios de comunicación que no es alguien que se enojó es alguien que tiene el deber la responsabilidad la obligación moral de señalarte cuando estés haciendo algo malo de preguntarte incluso quién te mandó cuando hay una ¿por qué? ¿por qué estás diciéndome eso? cuando hay una duda cuestionarte oye ¿por qué? incluso cuando ya sabes la respuesta ok, pero quiero que los ciudadanos lo escuchen de ti así que te voy a preguntar esto que va a ser difícil para ti pero eres el presidente ahorita tengo que hacerte preguntas difíciles nada más venir a felicitarte por tus obras entonces ahí sabes que se perdió ya mucho mucho y que ya se corrompió con el poder cualquier político cuando comienza a atacar a la prensa a los que están encargados de cuestionarlos cuando peligra la libertad de expresión aguas ahí aguas porque ahí ya los ciudadanos incluso corren peligro ahí está bien feo dice Moisés yo estoy con cuando sea candidato ahorita es aspirante al Instituto Estatal Electoral es aspirante estamos hablando de propuestas así es nos dice Lu Mari me da gustos o aspiración porque la apertura para que los jóvenes asuman la responsabilidad ciudadana de participar en las elecciones la indiferencia nos hace responsables de lo que sucede en nuestro en nuestra comunidad estadio y país nos hace cómplices hay una frase que me dijeron que me encanta decían tenemos el gobierno que merecemos y me corregió no tenemos el gobierno que permitimos ve a las madres buscadoras y dime si ellas merecen eso no merecemos esto no merecemos lo que estamos viviendo pero lo permitimos si no vamos a votar lo permitimos si no exigimos lo permitimos ya aprendí otra cosa más no es el gobierno que no tenemos el que merecemos sino el que permitimos el que nos permitimos ajá ok dice Moisés y peor aún pueden existir buenas propuestas y buenos proyectos el problema es que se malutilizan para el desvío de recursos y el autobeneficio y Coco Marcos nos dice ánimo a Pablo saludo Gloria Rebeca Chin de León a lo mejor Rebeca Chin dice muy bien Juan Carlos felicidades por tener Juan Pablo es lo mismo es lo mismo le dio uno a Juan Carlos felicidades por tener el valor de querer hacer la diferencia como ciudadano cuando los políticos prefieren callar se necesita rescatar San Luis hola nos dice Rebeca Coco espérame no manden tantos espérame para poder hacerle preguntas Coco Marcos hemos estado dañados mucho por 6 años por un partido necesitamos nuevas propuestas Juan Pablo perdón dice Rebeca Rebeca en Facebook no en Facebook no se pide disculpas en Facebook en Facebook mandas un demo y terminas Carlos lo decides con K no pasa nada no donde vamos hijos que habían dicho porque habían dicho dos cosas una es Rebeca que saludó y había alguien antes que dijo algo de ánimo Pablo saludos Goyo Moisés antes de Rebeca de los jóvenes si aquí nos dijo nos hizo una reflexión muy buena y amplia Lu Mari me da gusto su aspiración porque la apertura para que los jóvenes asuman la responsabilidad ciudadana de participar en las elecciones la indiferencia nos hace responsables de lo que sucede en nuestra comunidad así fue lo que hacemos que te vuelves cómplice ya nos dejaste ahora fíjate donde yo digo que todos los días aprendo algo donde vienes a agarrar en cualquier parte gracias Lu porque son sabias tus palabras a mi me hacen reflexionar y a Rebeca saludos algo que no saben yo admiro mucho a Rebeca muchísimo algo que no saben es que yo no tenía tanta información de muchas cosas que estaban pasando hasta que a Rebeca hace su lucha pasó lo que pasó y valientemente ella misma dentro de Morena tuvo una agresión de género y que más fíjense lo pésimo político que soy voy a hablar bien de alguien de otro partido que no debe hacer en la forma normal jamás pero a mi no soy político yo no soy un político jugando de ciudadano soy un ciudadano político bueno Rebeca fue muy valiente Rebeca expuso lo que le pasó y comenzó a luchar contra los que ahorita tienen el poder dentro del mismo partido eso en el alburle ¿cómo se dice? coloquialmente le llamamos un suicidio político ¿por qué? porque si te opones al político que tiene el poder te van a correr y te van a bloquear te corren te bloquean ya no te hablan ya no tienes oportunidad te tachan de traidor y vete y no queremos saber nada más de ti entonces para luchar como ella lo hizo tuvo que enfrentarse a la decisión de decir me callo me dejo y sigo la política a gusto como estoy ahorita o me revelo les digo sus verdades y vámonos a lo que tenga que caer se arriesgó mucho sufrió muchísimo tuve la oportunidad de entrevistarla tuve la oportunidad de tocar su tema varias veces le di el espacio y me quedó esa admiración de ella de que incluso alguien dentro de Morena y no estoy aprovechando la tajada se revela a quienes hoy estentan el poder y lo están utilizando de mala forma eso que me hace ver que no nos vayamos a los extremos ni todos los de Morena son chairos y malos y feos y tontos no ahí está la prueba de que hay gente que se lucha cuando se tiene que luchar y una lucha que también vale la pena en el PAN igual en el PRI en el PT en el partido no son los partidos en todos lados puede haber gente que realmente tiene una buena intención normalmente el tiempo es lo que los corrompe es lo que yo he visto entran con toda la pasión y de repente se les van pegando mañitas y de repente el poder y quiero más poder y ahora voy a imponer a este y empiezan a hacer todo el cochinero ojalá y no ganes y luego repita luego quieres ser presidente municipal luego gobernador porque te vas a empezar a corromper también hay que ganar yo creo que puedo aportar mucho más desde esta lucha que desde el poder ejecutivo no el poder legislativo ya te fregaste porque a veces uno empieza una lucha y resulta y luego después las circunstancias lo van llevando nunca digas nunca entonces no me quiero ver hipócrita y decir que nunca pero honestamente genuinamente tú quisieras que así fuera incluso genuinamente batallé para tomar la decisión de decir voy a luchar esta lucha porque yo no tengo una aspiración política yo si quiero seguir dedicándome a lo mismo al periodismo seguir siendo crítico que nadie me jale una cadena en el cuello y seguir escribiendo historias que insisto es lo que hago todo lo hago mientras escribo historias entonces es lo que quiero hacer dice Lian acá está arriba Lian Lian Arenibar 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 bueno Juan Pablo bueno Guazapraga se puso Guazapraga muy triste la inseguridad que se vive y la inseguridad para los periodistas tratando de callarlos uy ¿de los policías hijos de la inseguridad? de los periodistas ah los periodistas yo tengo la mente no se va lo que pasa es que yo tengo mucha edad y no me ni me preocupa ni me a mi me da lo mismo ya has pasado mucho por esas batallas y confrontar este yo no soy enemigo del presidente yo soy amigo de él hace 46 años yo soy amigo yo valoro lo mío él valorará lo propio suyo las tempestades no ponen a prueba mis lealtades yo sigo siendo amigo yo aprende algo muy importante de la lealtad hablando de eso pues uno como es joven van pasando muchas cosas entre los grupitos de amigos y traiciones y noviecitas y esas cosas entonces aprendí que la lealtad si vas a empezar a llorar para alguna novia mejor aprendí que la lealtad es mejor cuando le enfocas a tus principios porque hay mucha gente que dice ya no hay amigos leales no me soy leal a mí espérate pongo el ejemplo si tú le eres leal a tu mejor amigo pero te encuentras en una encrucijada entre o apoyas a tu mejor amigo o a tu mamá ¿a quién vas a apoyar? pues a tu mamá es tu familia es tu mamá ¿cómo le vas a hacer a un lado por un amigo? entonces le soy muy leal a mi amigo pero cuando llega una persona a la que también le soy leal hay una confrontación a la que a alguien le vas a quedar mal entonces es mejor ser leal a tus principios y así y llega ya sabe a lo que sí y a lo que no le voy a ayudar ayúdame a matar a este no porque yo no voy a hacer eso soy tu amigo y machuqué a alguien y lo maté eres mi amigo quiero que te eche la culpa ya no soy espérate mis principios son estos estos y estos y así me conocías de antes y me conoces ahora y me vas a ir conociendo siempre he preferido yo en lo personal una cosa un mongolito que un mongolito bueno y lo digo con respeto como lo tome usted ¿no? un mongolito bueno que el más sabio del mundo malo ajá es que por favor va a usar su sabiduría para el mal yo prefiero la bondad a la inteligencia de las personas ¿no? y en los gobiernos ya es hora de que haya gente con bondad y no estoy diciendo que el presidente que está sea o no bondadoso solamente gente que tenga bondad y que tenga vergüenza y que tenga dignidad y le dé pena que pasen y hagan ciertas cosas ¿no? y que de preferencia no pierda el ladrillito ese ¿no? que tengan el espíritu de servir que a fin de cuentas ¿para qué estamos si no va a ser para eso? y ¿para qué quieres el poder si no es para servir a los demás? y les están pagando para eso ¿no? exactamente aparte les estamos pagando ¿sabes que puedes ganar hasta 90 ¿cuántos? 100 mil pesos es el sueldo ¿de qué? oye me voy a juntar ¿de diputado? sí oye me voy a empezar a juntar contigo creanme que si eso es verdad y la aspiración sea así y todo van a ver un Mr. Beast en San Luis Río Colorado o sea porque yo no ocupo tanto honestamente nos dice Rebeca el chin de León hay que dar el mérito al Armando ¿no? al Armando al esposo pues sí de hecho yo a mi hija que está en Alemania le mando cada rato las fotos de Armando están bien bonitas son postales de San Luis y a todos los que están afuera las ven y les da como esa nostalgia pero Rebeca el chin de León le doy el mérito del de León porque así lo usa yo también soy de otro partido y también hablo bien de ti porque hay que ser coherente y honestos gracias ya están haciendo una alianza no voten no voten por Morena en San Luis solo tuvimos la cuarta la cuarta traición danos un poquito más cierta la amable Juan Carlos Álvarez bueno de todos los estamos dando ¿no? apoyo al total a Guasapraca felicidades por tu aspiración y él dice Natasha FC los valores y principios cuando son bien cultivados son los que definen a un buen gobierno forman una hermosa familia así es la familia es el núcleo de toda la sociedad está bien ¿no? los valores y principios cuando son bien cultivados son los que definen a un buen gobierno la cultura cuando son bien cultivados eso es algo que yo creo que se tiene que trabajar muchísimo muchísimo en México y podemos comenzar desde aquí es en la cultura porque tenemos una cultura a veces el hecho de no participar es cultural porque la gente ya lo toma como algo habitual como suyo como parte de quien son el no me importa la política el no quiero el ya estoy harto el tirar la basura el dejar que ocurra la corrupción un montón de cosas malas es parte se puede decir de la cultura lamentablemente actualmente san luisina mexicana voy a decir san luisina porque estamos en san luis estamos luchando por la casa no es parte de la cultura san luisina entonces creo que se tiene que trabajar muchísimo 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 en la cultura para que ser que los ciudadanos en san luis se acusan aparte también así como sea que decimos que se acusa aparte de san luis de sonora y de méxico en las decisiones que se toman hay lugares en méxico igual en pueblitos de sonora que tú sabes que ahí no tienes que hacer algo porque si lo haces los mismos vecinos salen y te pegan una friega y que si vas a robar mejor en ese pueblito no porque ahí no le hablan a la policía ahí te linchan entonces creo que también podemos hacer lo mismo en san luis de tener una cultura y creo que se puede hacer mucho a través de independientemente de la inspiración ya estoy hablando de redes y hacer lo que quieras como ciudadanos ya no está hablando ni como aspirante ya está hablando como san luisino ya está hablando como oiga no como candidato ni como aspirante ahora como periodista creo que es cuando traigas una personalidad lo suelta a la otra así como como el de la película fragmentado creo que tenemos que trabajar mucho en fomentar la cultura en san luis río colorado la cultura mucho lo entiende como el arte el arte acompaña la cultura pero no es en sí de toda la cultura que se puede dar la cultura es el conocimiento así y como decía que de una buena cultura bien cultivada pues desde la familia yo pues tengo gracias a dios y soy bien agradecido ahorita que la vida te vuelve muy humilde cuando comienzan a morir las personas tengo mi mamá y mi papá conmigo ahorita están vivos o sea y se preocuparon no se moja tu cama tu casa no se moja ajá siempre están preocupados tienes una cama fíjate ya estoy bien grandote yo ya estoy bien grandote y hablándoles un poquito ya me había ido a rentar afuera fallece mi abuelita por consecuencias del covid y mi abuelito pues se lo tienen que llevar la casa de familiar que de mis abuelos se queda abandonada comienzan a meterse a robar entonces me piden ¿sabes qué? ¿por qué no mejor te metes tú a esa casa? así la cuidas es la casa familiar nos da nostalgia a todos más que un valor que si vale o no vale es donde crecimos todos mis papás y todo entonces me voy a esa casa ahora mi abuelo está muy 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 enfermo ya pues el Parkinson se adelantó mucho lo teniendo en el hospital ya mejor no lo trajimos a la casa te digo una de las 12 uvas es pues esto que también se está viendo familiarmente ¿no? la otra batalla el poder estar ahí con mi abuelito también cuando puedo porque ando bien ocupado en campaña y todo mi abuelito tiene ya creo que 84 años más o menos y los areníbar me dice mi papá siempre mueren como a los ochenta y tantos entonces a mí me toca mentalizar en eso entonces es otra lucha que se está librando pero crecí con un papá carpintero que llegaba salía a las 3 de la mañana el jale allá al otro lado y volvía y alimentaba a la familia nos tocaba cenar con él nos contaba sus historias en la cena ahora ¿quién le toca? ah cuando tenía la edad de Pablo estaba en la primaria hice esto, esto, esto y pues una mamá que se dedicó al hogar emprendía ya algún negocito de ahí sabes que voy a vender galletas cuando hubo mucho eso del abón del yapra también se metía y anduvo por todos lados y también me incentivó él dale, dale oye pero si no se logra lograr eso no es la meta es darle, dale, dale entonces me cultivaron mucho estos valores que hoy tengo por eso una vez un profesor Gildardo Real creo que se llama supermorenista también ahí en más bien anarquista es maestro no sé si todavía sea maestro de la universidad de esos maestros que te dejan algo una vez nos empezó a preguntar quién eres esa pregunta bien filosófica y yo le dije yo soy lo que decido hacer con lo que mis padres hicieron de mí o sea que mis papás me dieron yo estoy trabajando lo que tú vas a conocer de mí es lo que yo decido hacer pero de lo que ellos hicieron de mí entonces por eso he dicho a veces que si me van a dar las gracias por algo que haga que tampoco uno anda diciendo las cosas buenas que hace que mejor le den las gracias a ellos o sea se ha agradecido con mis papás y yo soy bueno porque si yo hubiera tenido malos padres chance y no hubiera sido como soy ahorita a los 92 años que crees que quiere hacer pone una segunda a los 92 que aguante Elvia Lara nos dice un joven con valor te felicito por hacer de esta decisión gracias Elvia un gran gusto saludarte por aquí Lumari hablando de principio la reelección hace mucho daño porque no nos permite medir la situación real en este caso de nuestra comunidad y las malas decisiones las paga la ciudadanía durante muchos años ese es un tema que está muy bueno para debate está bueno para debate Lumari porque finalmente la reelección es la oportunidad de juzgar a un gobernante realmente si no participamos va a ganar a quien va a ganar siempre aunque no se reelija va a ganar un grupo que tenga el control de los votos que pueda dirigir en realidad es como si disfrazaras la ley de lo que se legisló porque si hubiera una democracia real donde el pueblo tiene el poder realmente todos los días que no lo tenemos y que nada más tenemos el poder son 12 horas de 8 de la mañana a 8 de la noche que eran las elecciones tenemos el poder vamos a ponerle 12 horas cada 3 años y ya no tienes nada cuando te preguntaron si querían que aprobaran algo entonces sabían teniendo ese conocimiento en nuestra república representativa donde los políticos son los que tienen el poder realmente son 33 fulanos allá los que tienen el poder no tú está viendo eso legislaron bueno eso fue a nivel federal también legislaron porque sabían que el que ostenta el poder tiene más oportunidad de reelegirse si aprobaban la reelección no era de darle la oportunidad de juzgarlo no porque de todas formas se le juzgaba de todas formas si te hacían enojar el partido votabas por el otro más que por el candidato que eso hay que cambiarlo también hay que incentivar que la gente vote por las personas no por los partidos pero a sabiendas de eso cuando aprueban esto de la reelección mi opinión es esa fue a favor de los mismos políticos que ya tenían el poder sabiendo que iban a poder seguir conservando el poder conociendo al pueblo mexicano como somos así como somos decimos van a ganar la gente no piensa no quiero nada y así que si van a poder tener esta segunda González por qué partido y qué puesto anda buscando acabo de entrar y no escuché al principio dos minutos para Norma aspirando para la diputación local por el primer distrito apoyado por el frente amplio del PAN PRI PRD y repito no representando a ellos ellos apoyándote yo no apoyo el PAN y el PRI y el PRD ellos me están apoyando en esa aspiración por lo mismo sigue siendo una aspiración y qué valientes y qué valientes y sigue siendo porque les puede dar mucho miedo un ciudadano que no van a traer de la correa a lo mejor dicen ya sabes qué mejor cambiamos por otro pero no lo dejen crecer porque si lo dejan crecer ya los va a rebasar los propios partidos si les da miedo es cuando Mario Tormes Torremes por qué votar por el cambio porque mientras escucho la entrevista tenemos otro muerto ya basta otra vez por qué votar por el cambio porque mientras escucho la entrevista tenemos otro muerto ya basta no escuchaste al gobernador el gobernador dijo que lo que más nos asusta son las muertes pero no nos afectan así que tampoco vengas a levantar de creer se te juega no, sí sí nos afecta mucho muchas veces es lo que yo digo se están acercando los balazos a la casa antes era digamos ha siempre habido delincuencia pero escuchabas balazos y te asustabas ¿cómo que hubo un muerto? ¿cómo que balazos? o a las orillas o a las antenas ahora pleno día en el centro de la ciudad o al lado de la casa y empiezan a matar y sabes que no vienen por ti que tú no andas en nada bueno yo soy periodista entonces yo soy periodista que sí políticos corruptos entonces mejor me hubiera puesto a hacer surf ahí con tiburones o algo periodista en México pero aún así sales sabes que tú no tienes nada con la maña tú no te metes con ellos esto en mis videos digo hey narcos yo no me meto con ustedes y saben ustedes a los suyos y aún así sales a la calle sabiendo que no la debes ni la temes pero se siente esa frustración ese ambiente como de miedo cuando recién pasa una balacera y la ciudad se vuelve fantasma al menos ese cuadro de la ciudad ¿te acuerdas como te acuerdas como en las diferentes páginas hey hay esto no salgan por ahí no salgan y que el alcalde se enojó y dijo ¿por qué andan asustando a la gente? pero es una forma de oye por la treinta y tantos pasó algo no sé hacer que tengan cuidado es una forma de autoprotección ciudadana muchas veces hay réplicas matan a alguien y al ratito siguen a otro y otro y otro por eso se pone hey no salgan cuidado porque hubo una balacera es una autoprotección o autorrecomendación el alcalde creo que que una vez tocó ese tema y dijo que que es alarmar a la gente es politiquería según él de los adversarios alarmar a la gente no salgas porque te pueden matarse Norma González mi familia y yo votaremos por ti ¿cuántos son Norma? para irles contando ¿no? para irles contando aspira todavía no estoy hablando no estoy llamando al voto es aspirante no es candidato pero muchas gracias ¿cuánto llevamos Pedro? ya disculpa una hora quince ay una hora quince se nos fue el tiempo Guasa por mí está bien bueno le quiero decir que la entrevista del día de hoy fue con Juan Pablo Guasapraca es aspirante a la diputación local apoyado por el Frente Amplio por San Luis PRI-PAN-PRD es aspirante el 4 de junio si continúa todo deberá de ser candidato y el 20 de perdón dije 4 de junio de abril de abril y después el 20 de abril será candidato hasta el día 29 es que se la tomó muy en serio que es fuera de que no importa quién Facebook ¿no? y ya será hasta el 29 de mayo cuando finalmente se terminen las campañas políticas hay mucho camino por recorrer le pedimos seguimos pidiendo que nos ayude a compartir y sigue siendo la intención de esta página y de esta entrevista y de todas las que hacemos que la gente finalmente saque sus propias conclusiones yo voy a votar por alguien y no le voy a decir nunca por qué para que usted tome la decisión que usted quiera lo que sí le sugiero es que no no se haga a un lado y no diga no mejor yo no participo hay amigos que me dijeron no es que hizo mucho calor y que estabas haciendo a las 3 de la tarde que te vi yendo por las caguamas ahí no hay pretexto no debe haber pretexto para acudir esto lo vamos a decir siempre y en todo momento porque como decía Juan Pablo tenemos de las 8 de la mañana a las 6 de la tarde para votar y cada 3 años para decidir quién va a gobernar y a decidir nuestra forma de vivir en un municipio en un estado en un país en lo cultural en lo político en lo social en lo económico y después no queremos echarle la culpa a nadie si no tenemos dice Guasa el gobierno que merecemos cuando menos que ¿cómo dijiste? no tenemos el gobierno que merecemos pero tenemos el gobierno que permitimos que permitimos ahora sí esta es tu cámara Guasa para que si eres tan amable antes de que nos corra a Facebook un mensaje que le quieras enviar a todos los sanosinos en vísperas de la posibilidad de que seas nunca dijimos nada de propuesta ni nada algo que le quieras decir a todos los sanosinos en vísperas de lo que viene más adelante por favor pues soy aspirante y todo eso ya se dijo pero lo que sí les quiero decir tal cual es voten por quien quieran votar vayan a votar vayan a votar porque eso es lo que representa más lo que quiere la gente y si estás enojado representa que estás enojado y si hay un voto nulo representa que no estabas contento con nadie como decimos de 8 a 6 de la tarde tienes el el poder ni nada más ese ratito sería un desperdicio no aprovecharlo cada 3 años para ya por fin ordenarle tú a los políticos y castigarlos o premiarlos según como tú quieras ahora lo que sí le digo a la gente es tal cual es que no soy político ellos están viendo como soy rompiendo todas las reglas del marketing político porque no soy político no quiero ser político en la forma como se conoce la política porque voy a seguir siendo yo no me voy a poner una máscara si se sienten empatizan que empatizan conmigo que tengamos la misma vibra o algo pues qué fregón y si no también porque al menos están viendo genuinamente lo que puedo representar para ustedes entonces estoy aspirando no soy precandidato le quiero dar las gracias también a la alianza PAMPRIPR por haberme dado la oportunidad por haberse rendido a los ciudadanos es decir ¿sabes qué? creo que la gente no quiere políticos ¿no? ¿quién sabe por qué habrán pensado eso? ahora vamos a dar chance a los ciudadanos muchas gracias por haber pensado así porque ya se legisló para que los candidatos independientes tampoco es algo imposible ser candidato independiente prácticamente es que estar cargado de billetes y de gente y es cosa que no no se puede entonces usar esas plataformas en lugar de que esas plataformas nos usen a nosotros ahora los ciudadanos usar esas plataformas para poder llegar entonces muchas gracias por la valentía que han demostrado nada más con invitarme nada más con ser aspirante muchas gracias y igual es su decisión están a tiempo pero a la gente si le digo que soy un ciudadano voy a luchar estoy luchando alguien tiene que luchar compartan este video saquenle clips y compártanlo y hablen con sus camaradas con sus compas y digan vayan a la universidad y digan bueno ves el video que vi y se lo comparten el momento que les gustó saquen clip compartan compartan mucho los contenidos dicen que de política no debe hablarse hable claro que si no más que racionalmente no tienen que pelearse entonces muchas gracias por la invitación muchas gracias por haberme invitado también al frente pero sobre todo tener claro a la gente que soy un ciudadano y que estoy aspirando y pues ahí van a andar viendo la lucha porque voy a luchar la última de Lu Mari esperemos una continuación de esta entrevista para seguir conociendo las aspiraciones de Juan Pablo es necesario un cambio sin duda que tendremos una entrevista un poquito más adelante y la intención es obviamente que lo siga conociendo no solamente a él el que sea aspirante a diputado local por otro partido político sabe que se acerca y sabe que hay entrevistas aquí las entrevistas el que quiere una entrevista se lo ocupa solicitarlo y créame si es de bien para la comunidad Juan Pablo has estado en las mesas de reporteros y la única intención es que la sociedad saque un poquito más de esa inteligencia que tenemos oculta como sociedad y que la fortalezcamos que se interese que se interese agua que no corre agua que se estanca y que se echa a perder y se pudre y agua que corre cuando menos riega un poquito donde va Ramiro Gálvez Martínez donde está el video donde está el video en Guasapraca el que publiqué yo está en Guasapraca en Suiza Luis en Querido Sonora y por ahí se anda compartiendo busca Guasapraca y la vas a encontrar Guasapraca en Facebook búsquelo y vos estáis muy bien estudiando contenido y todo sobre esos temas ya nos vamos hombre ya declaró declaro que serás el diputado Juan Pablo órale yo no puedo decirlo así que gracias todavía no porque no es mi candidato es aspirante gracias descanse tengo una excelente noche gracias por su participación gracias Guasapraca te agradezco mucho la entrevista y estaremos pendientes en los próximos días todos regresan para conocerlos y después a la hora de la hora sepan cuando menos por aquí digan lo escuché lo vi me convenció o no me convenció gracias que pase buena noche hasta la próxima